Estamos en el evento de GanoLive Pacesetter 365. Es una experiencia inolvidable. Aprendimos muchísimo sobre el negocio, sobre el liderazgo, sobre el producto, sobre el plan de negocio. Y es algo que no te puedes perder. De verdad, haz tu máximo esfuerzo para calificar al próximo Pacesetter. Yo soy GanoLive. Gracias por ver el video.